La Intendencia Departamental de Florida expuso esta semana en la Expo Prado 2013 La Comitiva de Florida estuvo encabezada por el Intendente Carlos Enciso Creo que el interior adentro tiene mucho y vaya si este calendario en permanente dinámica y crecimiento tiene para ofrecer no solo al floridense sino a aquellos que van de otros puntos del país y que en función de la información que debemos tener evidentemente podemos ir convocando y arrimando más gente Quiero agradecer a todos ustedes porque son los que trabajan ese trabajo hormiga todos los años y tal vez el rol nuestro es articular que en Cardal se sepa lo que hacen el 25 de mayo y que en Sarandí la gente de San Pedro, de Timote tenga claro cuál es el calendario para generar promoción y el Seibo y las demás estancias turísticas Las nuevas inversiones vinculadas por suerte que se van a dar en Florida de hotelería para dar servicios porque parte de la limitante que hemos visto es que no hay infraestructura El otro día el Valé del Sodra finalmente no pudo actuar en Florida por un problema logístico de hotel Bueno, eso esperemos para el próximo periodo, próximo gobierno sea quien sea que esté en la Intendencia pero Florida como sociedad tenga otras ofertas que hoy estamos tratando de potenciar en las localidades también y por qué no soñar también que haya una hotelería en Sarandí y mejores servicios en todo el departamento para convocar ese turismo interno que es muy rico Bien, y como decíamos fue el día de Florida en la Expo Prado 2013 donde el Intendente y todo el equipo de turismo de la Intendencia expuso sobre la oferta turística que es muy variada y completa por cierto de nuestro departamento Florida tuvo su día en la Expo Prado 2013 en el stand del Ministerio de Turismo y Deporte ubicado en la rural del Prado de Montevideo En la oportunidad se llevó a cabo la presentación y la promoción de las fiestas productivas y nativistas de Florida por parte de las diferentes delegaciones que se hicieron presentes en el lugar Se presentó la Sierra de Berrondo que se realiza primero 2 y 3 de noviembre Criolla de los Patricios del 25 en la Asociación Rural de Florida del próximo 13 de agosto La Expo Agro de Fray Marcos en noviembre del 2013 Marcha Apolanco de Raíces Arandienses que se desarrollará en enero del año 2014 8K Sendero de los Carros a realizarse el 6 de octubre 28ª edición Raíd Cazupal Prócer en Cazupá 5 y 6 de octubre del año 2013 La 9ª edición del Raíd Unidos por el Caballo de Chamizo San Ramón 2 y 3 de noviembre La 5ª edición del Raíd Doctor Rubén Araujo en Cerro Chato que se va a realizar 16 y 17 de noviembre de este año La 13ª edición Travesía Recreativa del Río Santa Lucía a realizarse en marzo del 2014 La 20ª edición del Festival de los Fogones Cerro de Nicopérez el 14 de diciembre La Travesía del Río Xi, Polanco del Xi, Durazno 30 de noviembre y 1º de diciembre de este año Homenaje a Néstor Feria en Fray Marcos el 29 de septiembre El Festival de las Tres Orillas de 25 de agosto a realizarse el 6, 7 y 8 de diciembre El 16 y el 17 de noviembre se va a realizar la 14ª Fiesta del Cordero Pesado en Sarandí del Xi Además también en Sarandí Grande el 19 y 20 de octubre se realizará la 79ª edición del Raíd Batalla de Sarandí También se va a realizar la 5ª edición de la Recreación de la Batalla de Sarandí el 26 y el 27 de octubre En tanto en Capilla del Saus el 15 de septiembre se va a realizar la 23ª edición del Raíd Helio Maidana Además el 26, 27 y 28 de septiembre se realizará la 13ª Marcha de la Tierra de los Artigas al Paso de la Arena También se presentó la 6ª Fiesta Nacional de la Leche que se realiza en Cardal y será el 25, 26 y 27 de octubre de este año Mundo Gaucho en Homenaje a la Virgen de los 33 Orientales también tendrá su día de fiesta en Florida Será 7, 8, 9 y 10 de noviembre de este año Bien y de la Expo Prado 2013 pasamos a la Feria del Libro 2013 Segunda edición consecutiva en Florida Comenzó el jueves y termina este día domingo El Intendente estuvo en la inauguración Se realizan muchas y variadas actividades Además hay una exposición importante de libros Florida está representado por la Feria del Libro Librería ABC Y también está representado lógicamente por Salón El Vasco Sí, Librería ABC pero con 20 stands de libreros y editoriales de distintos lugares Casi todos montan video Nosotros tenemos a nuestro cargo Editorial Bando Oriental Librería ABC Distril con el Salón El Vasco y El Vasco Nuestro cargo ha sido los floridenses Y bueno, esto es una actividad muy linda, social y cultural Que los floridenses lo pueden aprovechar Porque es una oportunidad de ver variedad de libros Para grandes y para chicos Este, este, y va a estar cuatro días abierto esto hasta el día domingo No tengo exactamente los horarios, lo podés informar tú Este, y para nosotros es una experiencia buena porque creo que todo aquello que acerque El libro a la gente es bueno El libro a la gente es bueno, es muy bueno En una época donde algunos creen que se deja de leer Y no es así, se lee muchísimo Muchísimo más de lo que se cree que se lee ¿Y qué más? ¿Qué es lo que más se lee? ¿Algo especial? Se lee de todo, de todo Mirá, intereses son muy variados Este, y está de acuerdo a la producción literaria Que es enorme en este momento en Uruguay Y se importa mucho del exterior Y gente interesada en temas Hay de lo más variado Desde los infantiles hasta ciencia ficción Novelas, historia Los caballos, o sea, muchos temas Y tenés público para todo El asunto es acercar el libro a la gente O que la gente se acerque al libro Y dentro de las actividades, bueno, realmente trascendentes Que tuvo la Feria del Libro Vamos a escuchar la palabra de Marciano Durán El escritor floridense Ex-director de Cultura de la Intendencia de Maldonado Expuso el jueves en la apertura de la Feria Bien, loco de la vida, contentísimo Porque, bueno, porque es la segunda Y es la segunda que estoy Ya esto es casi como la 8K Es decir, vengo, vengo este En cada una de las instancias Este, participando Y bueno, en esta oportunidad Con algo que nos llenó de orgullo Como es la posibilidad de plantear acá en Florida Lo que significó la charla TEDx Que se presentó en Punta del Este hace una semana Bien, las charlas TEDx son plataformas internacionales Que han tenido a grandes oradores En los que en 18 minutos deben proponer una idea Defenderla y hacerlo de manera tal Bueno, que la idea valga la pena Ser presentada Y bueno, para llegar allí es difícil Hay que, se llega a través de una selección O sea, hay que inscribirse Presentar la propuesta Se pasa por un comité de selección muy riguroso Para llegar a 6 o 7 Para que después se puedan obtener los 3 o 4 disertantes En mi caso yo he tenido la enorme sorpresa De haber sido invitado puntualmente Entonces eso significó un orgullo mayor Porque nos tocó estar junto con disertantes De otros países de alto nivel Y bueno, en este caso Ellos lo que nos plantearon Fue que la historia de vida De la creación de redes Obteniendo como resultado Eventos que han sido exitosos Debería ser lo que nosotros podíamos proponer en esa red Y bueno, así sucedió Fue el viernes pasado Fue en Punta del Este Fue muy bueno Y a mí me alegra mucho Que Florida sea un espacio Donde pueda repetirlo Seguimos dentro del ámbito cultural En el nuevo cine Florida El pasado fin de semana Se presentó el espectáculo 11 contra 11 Vitrola Sur y Moapé Festejaron sus 11 años de vida Y ya estaba en el cual Estaba en la conciencia Desde un viaje Y a mí me creí Hacia algún tiempo atrás Sat konkret Si no te husbandcho iesen soluciones Ako ser presente Más de cinco juntos Bailando en un montón De niebla y soledad Y yo no sé, no sé cómo llegar Y solo sé, tan solo sé cantar Y agradecer que pude recordar Tus carizas, fiel de sol y tercio pelo ¿Qué hacer, Uruguay? ¿Qué hacer, Uruguay? No queremos que volví, no queremos que me soñen No queremos que volví, no queremos que me soñen ¡Muchas gracias! Impresionante la actuación de estas dos bandas destacadísimas de Florida Hablamos del ámbito deportivo Horacio Canclini, técnico de la selección mayor de Florida Estuvo en tercer tiempo y dijo que va a intentar entrenar todos los días en el campeones olímpicos Dijo que los floridenses somos los que pagamos los impuestos Y por eso tenemos derecho a tener nuestro estadio como sede diaria Como búnker de la selección mayor a Luis Roja Esa es la intención que tiene el técnico de la selección mayor La idea nuestra es instalarnos en el estadio Yo creo que el estadio tiene que ser la casa nuestra O sea, el vestuario del estadio Tiene que ser donde nos tenemos que sentir locales Y es donde tenemos que estar todos los días Y si cada uno ocupa un lugar Donde yo entro al vestuario y ya sé dónde están Mejoro Yo creo que eso es lo ideal O sea, que tomemos el estadio Como nuestra casa Y que ya nos sintamos de que De que ahí somos locales Y de ahí después ir a cancha de atlético Y de ahí tratar de conseguir Por más que se diga que no se presta el estadio Yo quiero el estadio No sé Hay gente de fútbol dentro de la intendencia Que sabe muy bien De lo que estamos hablando De que Lo que estábamos hablando anteriormente Jugar en una cancha De cualquier cancha de Florida No es lo mismo que jugar en el estadio Entrenar en el estadio No es lo mismo que entrenar en una cancha de Florida Jugar Este año justamente por lo que estábamos hablando hoy No sé si No sé si vamos a llegar Se iba fuerte a ver España Y no se juega Jueguen dos, tres partidos Dentro de En el estadio Hay un partido en el año El año pasado teníamos la liguilla Seis y ponen la final Ocho partidos Que de repente Cuatro equipos Jugaran Jugaran en el estadio Este año Creo que no van a Algunos jugadores no van a pisar el estadio No van a pisar el estadio Nosotros vamos con vos Vos adelante nosotros tres vamos atrás Pero mirá que vamos a tener que pelearnos con gente ¿Qué ventaja estamos dando? San José juega todo el año en el estadio Durano juega todo el año en el estadio Flores juega todo el año en el estadio Paso de los Toros juega todo el año en el estadio Un dicho muy popular Es difícil que el chancho chifle La verdad que sí Se ha jugado un solo partido en el año De la actividad local en el campeones olímpicos Y es difícil pensar en que se pueda entrenar todos los días Debería ser lo ideal Lo indicado Lo realmente adecuado Para encarar la temporada Del campeonato nacional de selecciones Pero hoy con la política que se desarrolla En el campeonato olímpico Parece algo utópico Lo que no quiere decir que no sea Lo correcto Lo que plantea Horacio Canclini Por cierto Hablamos ahora de Julián Lalinde El floridense que juega en Deportivo Pasto El fin de semana Marcó un nuevo gol Pasto Impactó uno a uno Con Deportes Tolima Vemos el tanto del floridense Los divinos que sufrimiento Lo de gas Usa la marca Montagas 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 El que viene Mira de nuevo El balón que queda solo Sebastián Mira nada Se mete uno de siempre Es cada solito Que lleva a casa Todo el mundo En una cosa El rebote Termina Finalmente Ahora Ahí está El primer Marino El Y empezó a causar estragos por ahí Adelantó también a Piedraíta Y los dos volantes laterales Han hecho una buena la voz Bien amigos y amigas De esta manera llegamos al final De esta nueva edición de Informe Semanal Por la pantalla de TV Florida Ha sido un verdadero gusto Nos vamos a reencontrar el próximo fin de semana Con más noticias El lunes Las noticias en vivo Ya en la edición matinal 9 y media Primera edición a la hora 13 Y edición central a partir de la hora 20 En Noticias TVF Será hasta entonces Que pasen muy bien Buen fin de semana para todos Chau chau Gracias por ver el video ¡Gracias!